Y mi habitual ñapa de todos los viernes con los mejores memes de la semana. Vean lo que alguien respondió cuando le preguntaron por los planes del gobierno para abrir la economía del país. Ese es un meme de la oposición, será. El siguiente es medio exagerado. La imagen parece ser de un fotógrafo bastante perverso. Los niños a veces hacen unas cosas. ¡Pobre papá! Pero bueno, es que hay niños de niños. Vean este par de disquenovios. ¡Chistosito desde pequeñito! Y con esto de la pandemia, el encierro continúa. Y no tengan duda de que eso va a ser así. Y para el cierre, ¿a ustedes, señoras, nunca les ha pasado que su marido o su compañero se las da de chistosito? ¿Hm? ¿Hm? ¿Está temblando? ¿Está temblando? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, Carlos! ¡Mamá, está temblando! ¡Carlos! 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 ¡Está temblando! ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas! ¡Pero también quiero matar un diario de tu huevo! ¡No te digan como cualquier cosa! ¡Pierda, me jodas! ¡Pendejo, huaputa que me tiene ya reci, huaputa! A mí me llegan a hacer una de esas y lo cojo, lo cojo, pero es que lo cojo, lo cojo a picos, carajo. Es que me encanta el buen humor.